En esta manera, buscamos la presencia del Señor Busco la gestión del Señor, no será tan fácil como yo creí No es suficiente con saber tu amor, más que mis palabras, dame la razón Pienso que está lejos, pero estás aquí, dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno, pero es divertido, si no es mejor, también miento a mí Yo te buscaba y no encontraba, buscaba el brillo de tu madre Sin darme cuenta me equivocaba, era la forma que yo anhelaba Vivía cayendo en el infierno, sin darme cuenta me equivocaba Moría tan lejos de tus pisales, no fue tu amor el que buscaba Busco y te cuento, eres tan cierto Hoy grito tu nombre, dame la razón Tú eres mi bendición Señor, estamos agradecidos por los nueve años Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano Recibo seguridad, necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no apuntarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambies, siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario Por lo de salvario Por esto te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo de salvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena Tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Oh 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 En los montes, en los vales, exaltamos aquel vino de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, exaltamos aquel vino para siempre ¡Oh! 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 Adoran en el monje de Sioma, es el gozo de los jóvenes, un J.M.C. Donde la tristeza es gozo, en canto es alegría, subamos a adorar al grande En los montes, en los vales, exaltamos aquel vino de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, exaltamos aquel vino para siempre ¡Oh! 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 Esta es la forma que nosotros damos adoración Una canción con el fin de tal y a la paz Al mismo que ha cambiado mi lamento por la taza Mi boca no se cae y sigo adorándolo Día tras día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y osándolo Solo seguiré exclamatándolo A ver, si son los jóvenes, ¡saltanos! ¡Sí! ¡Mi ser! Cantas con su mirada y todo empieza hoy ¡A temblar! Imagina ahora con toda su gloria llenando este lugar ¡A ver si te encadenas, tampoco te niebras que no puedan soportar! Las debilidades, las enfermedades, todo ya se va a acabar Cielos abiertos, la gloria de Dios La voz que estremece en toda la calle ¡Tiemblan los cielos, tiembla la tierra, tiembla este mismo sol! ¡Tiemblan desiertos también los bares, tiembla la iglesia de Belén! Terremoto, terremoto, todo aquí hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto, todo es seguro y comienza a quebrar Terremoto, terremoto, caen cimientos sin caer el sol Terremoto, terremoto, ganar este anuncio un día ¡Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiemblas del mismo sol! ¡Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiemblas del mismo sol! Terremoto, terremoto, todo aquí hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto, todo es seguro y comienza a quebrar Terremoto, terremoto, caen cimientos sin caer el sol Terremoto, terremoto, nada no está en la uncio un día Terremoto, 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 todo aquí hoy comienza a quebrar Terremoto, 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 todo aquí hoy comienza a quebrar Por eso todo hoy comienza A ese rito se cae en el cielo Nada recitará un señor ¡Mobre no fuerte esas palmas! ¡Horre! ¡Horre!